Gracias. Gracias, Antelmo, por cedernos esta sala y no solamente para esta charla de hoy, sino lo que son los días venideros, lo que fue el otro día un encuentro que tuvimos con Lucía Lacarra y Víctor Ullate en esta misma sala. Como veis, ha cambiado un poco la disposición, no han sido estas cosas del directo que a veces ocurren y, bueno, pues creo que podremos hacerlo igual de bien desde aquí. Y quisiera dar las gracias, agradecerle mucho desde Quincena y personalmente tanto a Alfonso como a Juanjo que hayan podido estar hoy aquí. Para los dos es un esfuerzo importante. Alfonso acaba de llegar de Santander, ha venido corriendo y mañana se va al extranjero, entonces va a ser un día intenso. Y para Juanjo, bueno, pues hemos empezado a las nueve de la mañana y acabamos a las diez de la noche, le estamos explotando. Y, bueno, pues agradeceros a los dos que podáis estar aquí y podamos disfrutar de vuestra charla. Todos conocéis bien a Juanjo, la mayoría conoceréis a Alfonso. Alfonso simplemente hace una breve presentación, es, bueno, pues maestro de maestros. Ha sido una de las personalidades más importantes en el mundo de la música en España. Es gran amigo y, bueno, yo, no sé, ha sido siempre un nombre que todos reconocíamos y todos, de una forma u otra, hemos tenido, le debemos algo. Ha sido quien ha hecho posible que muchas orquestas, grandes directores, etc., hayan ido viniendo a España y quien ha ayudado mucho a jóvenes músicos a lo largo de esa, pues no sé cuántos años de carrera, Alfonso, pero unos cuantos, ¿no? Pues 86 años de carrera. Y nada, no voy a aburriros más, os paso la palabra y, bueno, hablar, por favor. Bueno, gracias. Este ya funciona, no sé, el tuyo. A ver, el tuyo. Igual está ya. ¿No funciona ese? Sí. Sí, ¿no? Ya está. Bueno, ya estamos técnicamente bien. Eguno a todos. Estamos aquí y hemos decidido cambiar porque esa mesa nos va a quitar demasiado contacto con ustedes. Entonces, preferimos estar más cerca, más sencillos, como creo que somos ambos, ¿no? Realmente, nuestra charla va a ser totalmente improvisada y, por lo tanto, queremos que ustedes también participen de ella, en la medida de lo posible, si quieren comentar cualquier cosa que puede ir al halo de lo que estamos hablando, ¿no? Es un placer que hayas aceptado estar conmigo aquí, por tanto, que vamos a poder disfrutar de alguien que sabe tantísimo de música y de directores y de orquestas. Y para mí, también alguien que siempre ha estado cerca, que hemos tenido vivencias muy importantes, que me ha ayudado muchísimo a muchos niveles y algunos muy importantes que son los más complejos de entender, que son los que afectan quizás menos a música, sino a todo lo que está alrededor de la música, ¿no? Que hace falta equilibrar tan bien en nuestra profesión. Unón, buenos días. Alfonso. Buenos días. Pues sí, creo que hemos elegido esto bien porque en España lo de las tribunas y los púlpitos nos han dado mucho miedo siempre y, entonces, el que particiéis todos vosotros ayudará a que esto sea más entretenido, digamos. Bueno, esto es una especie de lanzarnos a la plaza para seis toros nosotros solos, pero vamos a improvisar como si fuera un jam session o fuera un concierto barroco y vamos a ver cómo nos sale. Esperemos que no se aburren. Yo lo primero que quería decir, vamos, el centro, indudablemente, es Juanjo. Tiene su concierto y tiene un éxito reciente, tremebundo. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo, aunque sea en vídeo, su primera de Mahler con la Filarmónica de Múnich. Y yo quería preguntarle qué emoción se siente dirigir con ese éxito la orquesta de tu maestro, porque todo empieza con Chele Vidaque. Yo recuerdo que la primera vez que te conocí fue, tú eras un chaval de 17 años o algo así, y nos presentó tu otro maestro, Carmelo Bernahola, que con su brutal sinceridad, porque era así, me dijo cuida a este chico porque sabe solfa, es de los que sabe solfa. Solfa. Solfa es un término que decía él. Y efectivamente, el hemos seguido. Yo quería preguntarle qué se siente estar con la orquesta que el maestro no ha fundado, pero realmente la ha hecho que sea una de las primeras del mundo. Entonces, dirigir la primera de Mahler, que no es el San Benito que tienen todos los directores españoles y los intérpretes españoles, es que les invitan al extranjero para que hagan el tricornio o que hagan las noches en los jardines de España. Entonces, la suerte, y eso lo ha sufrido Juanjo en su presentación en Berlín. También, igual que Argenta. Argenta dirigió, mucho más tarde que tú, porque dirigió la Filarmónica de Berlín por primera vez un año antes de morirse, poco antes de morirse. Entonces, yo quería ver qué impresión y cuáles son las diferencias de ensayo entre la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Múnich para que se considere un concierto que si lo veis en el vídeo os daréis cuenta que la orquesta está no solo entregada, es que está encantada de hacer música con él. Y el éxito es enorme. Yo creo que, bueno, tienes éxito, pero la entrega de la orquesta y ver las caras, simplemente ver el primer solo, la primera intervención de otro español que está en esa orquesta de solista, un español que es Ramón, que lo voy, magnífico, se le ve en la cara, cuando empieza, dice, os vais a enterar de lo que vais a ver. Y efectivamente fue así. Es un concierto que está en YouTube, que todos vos podéis escuchar y admirar. Dime cuáles son las diferencias. Todo lo que vamos a hablar hoy aquí es muy difícil porque nada, es fijo, todo se está moviendo. A hablar de lo que pasó allá, ya vamos a charlar un poquito, pero está muy relacionado también con todo lo que ha ocurrido en otros momentos. Yo digo que soy un afortunado porque en mi generación me he ido encontrando con las cosas. Hablaba antes, en la rueda de prensa, que era su producto de una generación muy positivista, que teníamos tanto por hacer, en aquellos 70, 80, 90, en los años, 70, 80, 90, y que además había tanta gente alrededor, a veces con tantísimo conocimiento, de una manera muy esencial, muy vivido, que te hacen llevar, te hacen caminar y no te das cuenta. Yo me he ido encontrando con las cosas, los trenes han pasado y los he ido cogiendo, pero siempre había alguien que está hoy aquí presente, como José Antonio Echenique, como Jesús de la OSE, como tanta pequeña gente que probablemente, hasta Lander que estuvo conmigo en los coros, hasta, no sé, de tanta gente que veo entre vosotros, hasta mi amigo José Manuel Tife, a tantísima gente del orceón que está hoy aquí. Son cosas que nos van llevando. Pero para hacer música y para que ocurra lo que ocurrió ese día, no hay nada escrito. O sea, es muy paralelo a la profesión que yo he llevado. Me he ido encontrando, he ido haciendo, he ido construyendo, han llegado pasándolas. ¿Y cómo has hecho tu carrera? Yo hablo de mi vida, cuando quiero dar a los jóvenes alguna pauta de lo que ha ocurrido, pero mi vida ha sido mi vida y lo que a mí me tocó vivir ahora es diferente, no le sirve ya respecto a la música, el poder llegar, decir que voy a estar en la Hércules Hall de Múnich, donde yo, cuando estuve en Múnich con Chele Vidaque, yo sobrevivía con los desayunos, con el free stick, en el Hotel Adler, detrás de Marienplatz, era uno de los free stick de los desayunos más grandes que había, y yo me levantaba muy pronto y arramplaba con todo lo que podía. Mi desayuno duraba unas dos horas aproximadamente, y a partir de eso ella seguía todo el día, ya no había dinero para comer nada más, robaba manzanas, tal y cual, y volver a Múnich para mí era volver a un sitio donde aprendí tanto, viví tanto y sufrí tanto también a otros niveles, pero de otra manera muy diferente. Volver a una orquesta como la Bayerise Rundfunk, con el maestro Chele Vidaque había dirigido, conocer aquellas grabaciones allá de él en la Hércules Hall, pues era algo que pesa como una losa, que cuando iba en el vuelo desde... ¿Dónde estaba yo? Estaba en... ¿Dónde estaba yo, Jordina? Estaba en... Minnesota. Sí, eso, en Minnesota. Estaba en Minnesota con la Minnesota Symphony, y eran las seis de la mañana, recuerdo que hubo una llamada que había cancelado, en la concha que vao de Ámsterdam había cancelado Kirill Petrenko, y a ver si estaba libre para ir a sustituir, ¿no? Había que coger un avión y presentarse, el programa no me iba, era la doméstica, que yo no la hago, tú sabes que es compleja hacerla, y dije, bueno, si se puede cambiar, yo hago la alpina, tal, dejas en manos de los managers y de todos la puerta abierta, ¿no? Pero, como siempre ocurre, ellos están hablando con más directores también, para ver quién puede hacerlo, ¿no? A la media hora, a tres cuartos de hora, ya quedó claro que no podía salir, ¿no? Pero, veinte minutos más tarde, sonó la llamada de nuevo, era las siete de la mañana, ya, y yo estaba en la cama, en pijama, y va a ir ese rumfum, ¿no? Que había cancelado Dudamel, a ver si estaba libre, ¿no? Y estas son las cosas de la vida, ¿no? Ustedes imagínense, llevan ya una semana en Minnesota, haciendo un programa intenso, están cansados, y reciben la llamada de una grandísima orquesta, de la que uno piensa cuándo podré dirigirla, ¿no? Y ocurre, y ocurre no por cualquier cosa, sino por todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? El artistic administrator de la Bayerese Rumfum, ahora, era el segundo artistic administrator en Boston Symphony. Ustedes saben que yo he estado bastante en Boston Symphony, y entonces conocía mi trabajo y querían que fuese, ¿no? Querían que fuese yo allá, ¿no? Pero ahora tienen ustedes que tomar la decisión, o sea, a las siete de la mañana, no tienen la partitura de la primera de Mahler, no saben lo que va a haber en la primera parte del programa, porque la obra contemporánea no se podía hacer, será un solista con un programa al que sea, y ustedes tienen que responder por teléfono sin poder hablar con su mujer, si van a admitir el coger un avión cuando acabes el concierto del sábado, a primera de la mañana, para poder llegar a Munich el lunes, saben que hay un día de pérdida, ¿no? Sin la partitura, sin tu partitura, y sin nada de eso, ¿no? Y hay que tomar esas decisiones, y yo dije que sí, quizás impulsado por recuerdos, o por tantas cosas, pero realmente vas a jugártela, y no les puedo contar cómo fue mi vuelo con United en Business, no sé si alguno ha volado desde América en United con Business, sí es Business, pero van cinco o cuatro en un esto, y vas así, pegado, y yo conseguí que la librera de Minnesota me dejara una partitura limpia, me hiciera una partitura limpia, sin nada escrito sobre la primera de Maller, y que ustedes creen que yo hice, a pesar de no haber dormido la noche anterior, pues coger la partitura y ponerme a escribir allá, no podía molestar a los que estaban al lado, no podía poner la luz porque les molestaba, entonces con mi ordenador lo abría, y había un poquito de luz para mi partitura, y estuve allá trabajando la primera de Maller durante todo el viaje, ¿no? y yo cuando llegaba a Múnich solamente tenía dos horas de descanso y era, pum, ir al ensayo. Así es como suceden las cosas, y ustedes lo cogen o lo dejan, pero con este señor yo he aprendido a que hay que coger muchas cosas, ¿no? En fin, ya que has hablado de América, ¿cómo vamos a meternos dentro de las orquestas? Es decir, ¿cómo se hace música con orquestas americanas que están subvencionadas por esas señoras de pelo azul millonarias, o las subvencionadas en toda Europa continental, o la realidad pura y dura de las orquestas londineses que son cooperativas y son las únicas orquestas del mundo que cuando salen al escenario miran a ver cuánta gente hay porque la taquilla es para ellos. Poca gente sabe que las orquestas inglesas quitando la BBC y quitando el Covent Garden no tienen salario mensual, viven de lo que trabajan y por eso hay una competencia tremenda y por eso hay cinco orquestas fabulosas en Londres que son técnicamente maravillosas pero que no siempre hacen música a fondo precisamente por esa velocidad y por lo cansados que están. Los músicos ingleses, en fin, comparado con los de aquí, por ejemplo, en Londres trabajan ocho horas normalmente para poder vivir y desplazándose a hora y media o dos horas a su casa fuera de Londres. Entonces, quiero saber ¿qué opinas o cuál es el resultado de una orquestra de las señoras de pelo azul, las subvencionadas y las cooperativas? Porque tú estás en una subvencionada de la BBC pero bueno, has conocido a todos y te pasas la vida en América, además. Sí, la manera de trabajar es muy diferente quizás el equilibrio perfecto sería precisamente igual a América en el sentido se trabaja en muy poco periodo de tiempo quiero decir, hay solamente exactamente cuatro servicios cuatro servicios, se llaman ensayos de tres horas el primer día al martes haces un ensayo de cuatro horas el miércoles, perdón, de dos horas y media y con pausa al día siguiente haces un ensayo de dos horas y media y por la tarde con el solista una hora, hora y media y al día siguiente es el general o sea, en tres días todo se produce la preparación de las orquestas es impresionante y se hacen cuatro conciertos o cinco conciertos en muchos casos esto nos da una imagen de lo que se hace allá se trabaja se está muy preparado la disciplina es muy grande el nivel técnico es muy grande el conocimiento de la partitura es muy bueno se hacen ensayos bastantes ensayos voy a decir para lo que les voy a explicar más tarde pero después hay una atención y un servicio a la sociedad que es inmenso de esas señoras pero además de esas señoras que son las que permiten por todo el dinero que ponen hay una gran sociedad americana que puede disfrutar de ese dinero de esas señoras y de esos donors que hay allá pero lo que yo sí he aprendido allá es el servicio del músico a la sociedad yo cuando estoy allá hago de todo viene en contrato usted tiene que atender a todo lo que la orquesta requiera puedes hacer desde en algunos contratos figura que tienes que cenar con el solista en la casa de uno de los donors de una de esas señoras porque van a juntarse ocho donors que ponen un millón de euros o dos millones de euros tres millones de dólares y tienen derecho por eso a poder tener una cena con el director y el solista a mediados de semana el martes por la tarde ¿qué tal ha ido? ¿cómo ha ido? ¿qué vamos a escuchar mañana? y hay que hacerlo porque si no esos señores no van a poner el dinero para esa orquesta y los músicos de la orquesta hacen también montones de actividades sociales en los barrios a tocar en cuartetos en quintetos en las escuelas y los conciertos son muchos porque hay que dar salida a todo el público que está ahí esperando o sea el dinero viene privado pero el servicio a la sociedad es muy grande ¿no? recuerdo también que me decían maestro en el próximo ensayo en Baltimore habrá algunos donors en el ensayo donors bueno los que ponen el dinero ¿verdad? digo muy bien maestro pero bueno que estarán en el escenario además digo ¿cómo en el escenario? ¿en el ensayo o en el escenario? no, no en el escenario digo vale vais a poner sí así bueno maestro realmente van a estar entre los músicos y te quedas así ¿no? y dices vamos a ver ¿qué es esto? en efecto los principales donors aquellos que ya ponen más de 6 millones de euros a la orquesta cada año tienen derecho a sentarse entre los músicos en un ensayo y vivenciar al lado del segundo boe o del primer chelo o del concertino ¿qué es lo que pasa con el tío ese que está delante? estando durante todo el ensayo ¿no? entonces el dinero se puede decir de esas señoras de pelo azul como tú comentas está puesto en su necesidad de dar salida a ese dinero de alguna manera a través de la cultura ¿no? por ejemplo algunas veces en algunos otros sitios al acabar un concierto tienes que juntarte con 20 personas que son las que ya es del público normal que quieran hablar contigo de lo que ha sucedido en el concierto y esas señoras son individuales que ponen 5.000 dólares ¿sabes? pero tienen derecho a poder o sea el servicio es quiero saber más de la música quiero participar quiero dar salida pública a mi dinero en cierta manera también que es privado ¿no? en el caso de las orquestas en Europa entre las que nos incluimos es muy diferente ¿no? ¿verdad? lo que tenemos aquí ¿no? la orquesta está pagada por el gobierno por el ayuntamiento por la diputación por lo que sea todo el mundo está tranquilo porque el dinero está ahí bueno cuando ha habido crisis se ha sufrido se ha notado y se ha visto además el movimiento de muchas orquestas en España también en Europa de decir ¿qué servicio damos real a la sociedad? ¿cómo vivimos? ¿cómo trabajamos? yo he hablado últimamente de a veces este ritmo de español de cuatro días de ensayos ¿no? más general más dos conciertos compárenlo ahora con lo que les he dicho cuatro días de ensayo de cuatro horas hay algo que la preparación desde mi punto de vista no está tan bien desde el inicio la progresión es grande pero también yo me pregunto para dos conciertos o para ¿qué servicio estamos dando realmente? no hay nada bueno se intenta hacer dentro de esa semana o de otra próxima semana algún trabajo didáctico pero no es lo mismo que allá no hay yo creo que tendría que haber todavía muchísimo más atención a la sociedad por parte de las orquestas europeas en cierta medida en las británicas ocurre precisamente todo lo contrario yo he hablado últimamente ustedes lo habrán leído y discúlpenme si se ha sido excesivo del tipo de trabajo que yo hago con la BBC con la BBC hacemos tres programas por semana o sea tres programas sinfónicos completos por semana ensayamos el lunes de diez a doce y media a la tarde con el solista y al día siguiente el martes a las once un ensayo general muy rápido y a la una en directo para la radio un programa sinfónico con obertura solista y sinfonía al día siguiente grabamos una sesión de doble dos sesiones de tres horas o seis horas al día grabamos para chandos algo que ha estado en ese concierto de estudio perdón este concierto que digo es desde el estudio desde nuestro estudio en Manchester que va lo escuchan veinte mil personas es la media de audición en la radio tres en Inglaterra yo recuerdo mi primera vez con BBC fue en los estudios antiguos y solamente entraban treinta personas en el público y tú ves a una orquesta tocando entregándose es un poquito shock la primera vez para un director hay poca gente y la orquesta está dando absolutamente todo y me dice no maestro no hay veinte personas escuchando hay veinte mil escuchándonos por la radio el servicio a la sociedad en este caso a través de la radio enorme al día siguiente de algo en ese concierto se puede grabar para chandos pero esto ya está planificado dos años antes se va a grabar con esto y entonces trabajamos tres horas por la mañana tres por la tarde para grabar un ritmo frenético de grabación y una exigencia máxima tenemos nuestro ingeniero en nuestra orquesta nuestro productor nuestros asistentes que son los que hacen todo el disco el jueves comenzamos a preparar el programa de temporada el programa normal que ustedes escuchan aquí que es el sábado pero casualmente nos han llamado bueno hace ya un año o año y medio sabemos ya que la sociedad de Mondragón por ejemplo ya sería la sociedad de Leeds o la de Liverpool o la de Nottingham o la de Huddersfield que sería como Azpeitia o la sociedad de Nottingham que es un poquito más grande pues no sé como no sé que podríamos decir Tolosa o no sé bueno no sé me entienden sociedades musicales que están en la sociedad de allá que quieren contratar a la BBC Philharmonic y la BBC Philharmonic dice por supuesto pero no quieren el mismo programa porque es su sociedad para ir a escuchar ellos quieren ir a escuchar el concierto a venirse de Azpeitia aquí a escuchar el concierto que está a Euskadi me explico pero en Azpeitia ellos quieren otro programa ellos son de Azpeitia entonces bueno entonces qué ocurre el jueves comenzamos a ensayar dos programas con tres horas por la mañana tres por la tarde imagínense lo que estoy hablando cómo es la lectura de la BBC Philharmonic en el primer ensayo yo hago así y el orgullo del músico es vamos a ir todos juntos desde el principio hasta el final no hagas muchas tonterías personales toca lo que está escrito forte donde es forte piano donde es piano lee bien no te la sabes ahora hay que esperar al clarinete a ver si la va a hacer por aquí o por allá a ver qué quiere este maestro el orgullo personal de decir vamos desde el primer compás hasta el último del primer movimiento y esto va a sonar como en el disco el orgullo del músico es enorme aprendí durante muchísimos años de trabajar a este ritmo y en efecto tú haces así llegas al final y dices fantástico bravo señores y empiezas a trabajar ¿no? a retocar algunas cositas a poner la música a otro nivel ¿no? de esa manera se puede preparar dos programas en un día ¿me entienden? cuando hay ese orgullo cuando hay esa disciplina cuando hay esa preparación esa experiencia de tantos años entonces ensayamos preparamos los dos programas y el viernes nos vamos a Azpeitia en tren en autobús como sea y a las 3 de la tarde que es una hora terrible imagínense a las 3 de la tarde hora inglesa ensayo general de 3 a 5 y media en la sala la radio ha ido con los micrófonos allá para grabar lo que pasa en Nottingham y emitirlo después y entonces ensayamos el programa con el solista tatatatatató concierto a las 7 y media dos horitas para que quiero descansar que no me da tiempo a descansar que tengo que seguir dirigiendo al día siguiente te vuelves a Manchester o sea por la noche te vuelves a Manchester o si quieres duermes allá si es en Nottingham que está muy lejos al día siguiente sábado bajas a Manchester y haces un ensayo a las 3 de la tarde del otro programa 5 y media acabas y a las 7 y media el otro concierto y a la semana siguiente lo mismo que no les cuente si quieren hablar con el músico de la orquesta hoy dicen que ha pasado en los prongs esta semana pasada o en la anterior creo que en 10 días de prongs la orquesta ha hecho 3 prongs hemos estado ensayando para este programa para esta gira y estábamos 3 directores alternándonos o sea programas que venían la patética de Tchaikovsky pues se hizo 5 días antes del general porque si no no cuadraban las cosas esta manera de producir música es quizás agobiantes 7 años que llevo así he triplicado mi repertorio me he vuelto bueno corporalmente físicamente estoy muy cansado hace falta muchísimo tiempo para estudiar 3 programas también por semana señores así que cuando voy ahora a América y me toca un programa solo por semana me digo tranquilo aquí hay tiempo para hacer se puede profundizar algo más también se puede profundizar algo más en los repertorios pero insisto digo el planteamiento cuál es el correcto yo creo que no no se puede sería sería un intermedio yo creo entre lo que como estamos en Europa en general y con Inglaterra en concreto con ese ritmo frenético de trabajo porque hace falta reposar hace falta poder dar un paseo antes de tocar para hacer mejor la música no a veces y yo creo que ese sería el equilibrio quizás América es más el equilibrio no hacías referencia ahora a la sorpresa de hacer un concierto o tocar para muy poca gente eso que decías y me acuerdo una anécdota que me contó Markevich que estaban ensayando creo que con el mayo fiorentino en el festival de Balbeck en Líbano al aire libre por supuesto y estaban ensayando y había un pastor detrás de una peña un pastor primitivísimo siguiendo aquello y al final del concierto al del ensayo le llaman Markevich le llama ¿y qué le ha parecido? ¿qué le ha parecido esto? y dice que no entiendo tanta gente para que baile un hombre solo pero en fin ahora volviendo a serios tú que has estado con Chely Vida que estudiando y yo bueno y para explicar un poco cómo era Chely que te corresponde más a ti nunca he entendido que no haya alumnos de Chely Vida que famosos quitando tu carrera empieza a ser termebunda pero tienes a Markevich que tiene como ha tenido como alumnos a Barenboin a Blomstedt a Xavalis tienes a Ferrara tienes a Swarovski que tiene los Abado los Muti no Muti no Muti estudió con Ferrara ¿qué pasa con y bueno luego está el Panula nuevo finlandés que tiene todos esa peca y todo ¿qué pasa con los alumnos de Chely Vida aquí? por eso era tan difícil ir a Munich de Minnesota bueno pues que era un grande que era algo especial algo diferente algo no sé tú y yo hemos vivido juntos con él experiencias increíbles de una quinta de Beethoven en el auditorio que parecía otra sinfonía y decías bellísimo y decías ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ocurrir? o aquellas por supuesto aquellos Brugner que todos hemos disfrutado antes veo aquí a Elzo que tanto es amigo de nuestros Brugner yo creo que estamos hablando de personalidades yo creo que lo que más aprendí con él es algo también que se puede aprender contigo por eso en nuestras comidas y en nuestras cenas con él allá y con Carmelo también es que no se puede separar música de la vida yo creo de las vivencias de las emociones de la música es algo tan abstracto que se crea en cada instante que para crear en cada instante tú debes ser muy rico internamente para poder tener algo que crear si tú estás hay mucha gente que está demasiado obsesionada con el estudio exclusivamente el estudio y después pasaba con tantísimos alumnos con él que sabíamos teníamos reuniones hasta últimas horas de la noche para saber si esto lo íbamos a hacer por aquí y luego cuando llegas delante de la orquesta estás pensando en algo que es técnico que no es físico que no es real y entonces no sabes escuchar ni sentir lo que la orquesta te da hablábamos antes de Munich está un poquito relacionado con esto no sabes lo que va a pasar cuando yo iba en el vuelo aquel de United estudiando de esta manera pero tú estás zumbado o sea cómo puedes creer que ahora vas a poder recuperar esta sinfonía con la Ballerice Runfun una orquesta de primera fila dices bueno dices toda la experiencia de todas las vivencias anteriores están ahí están en la mochila ahora sí estoy solamente con la partitura cuando llegué allá me enteré que tenía que acompañar el concierto de Mozart de Janine Janssen con Janine Janssen un lujo voy a disfrutar enormemente ya lo había hecho por supuesto el concierto la anterior primera de mal el que tú has escuchado Alfonso fue en Madrid con una orquesta que no vamos a nombrar y no fue tan buena ¿verdad? ¿tú te acuerdas? yo estaba en Madrid en Ibermúsica con la orquesta y aquel concierto no funcionó no funcionó porque hubo un problema aquí otro allá yo estaba cansado no sé qué va a ocurrir esta noche y tienes que aceptarlo ¿no? y yo creo que algo de eso aprendí con Chele Vida que creo que nosotros los directores estamos desnudos no podemos engañar nada no podemos o sea transmitimos cada pequeña cosa que sentimos el abrazo hoy con Jesús o con José Antonio o con un beso con cualquiera de ustedes es algo que te puede cambiar todo lo que ocurre a la noche ¿no? el concierto anterior al que haces mención con la Bayerise Rundfun no fue tan bien estábamos allá peleando entre ellos y yo porque yo quería imponer las cosas en las que creía en las que creía que eran mías pero todavía no había habido suficiente enganche con la orquesta era muy habíamos ensayamos justamente un día y medio ¿no? nunca sabes lo que puede pasar la orquesta estaban nerviosos posiblemente diciendo ¿quién es el mena este que viene aquí? hay que admitirlo pero eso ocurrió por ejemplo durante el ensayo que yo estaba prácticamente los primeros minutos con una orquesta son fundamentales los primeros minutos de contacto con una orquesta que no conoces y yo allá creo que estuve tanteando no estaba siendo yo mismo hay que tener mucho ojo hay que y es mejor ser uno mismo yo no estaba tan cansado que no podía ser uno mismo porque estaba totalmente agotado pero empecé a los 20 minutos a ser yo mismo a empezar a trabajar y entonces empecé a ganarme a la orquesta quizás esos 20 minutos son los que me faltaron para que el primer concierto fuera bueno pero en el segundo no sé lo que pasó señores no les puedo explicar había ido bastante bien en el concierto anterior y y de repente surge y no hay nada que pueda decir fue esto o fue lo otro yo sé analicé lo que había pasado en el concierto anterior me dieron la grabación pensé las cosas estuve estudiando dormí por fin estuve estudiando unas cuantas horas antes del concierto que ya había salido bien pero había que estudiar mucho más nuestras horas de estudio son innumerables y a veces surge y aquella orquesta de repente conectó como tú dices y yo empecé a dejarles probablemente a dejarles tocar más a solo intervenir por momentos como hacía el gran abado a intentar escuchar y y y aquello funcionó y y fue del principio al final hablábamos de Cherevidake ¿no? que es lo que aprendí de Cherevidake precisamente a escuchar más lo que hace la orquesta a ser más rico personalmente eso ya lo vimos también con con Bernahola ¿no? y ustedes conocían Cherevidake era capaz de pues eso estaba en Madrid tú sabrás tantas cosas de ir a ver al Real Madrid y de después ir a tocar en los pianos por la noche en un festival en un aesto de jazz para hacer no sé qué y comer con no sé quién y estar con el torero y estar con el otro y todo lo que pueda ¿no? y si Cherevidake entrara por la puerta ustedes dejarían de escucharme a mí y lo mirarían se quedarían así un señor que hablaba ocho idiomas o diez idiomas a la vez cuando hacíamos nuestras clases en Munich perdón en Mainz en la Universidad de Johannes Gutenberg era se ponían todos así en círculo y era preguntas que luego vamos con ustedes que van a tener que hacer preguntas ¿no? nos decía frage pero en esta actitud frage ¿no? ¿qué quieres preguntarme? tú ¿qué crees que sabes tú de lo que es dirigir? era así ¿no? y levantamos la mano maestro ¿cómo opina usted? ¿qué es? lo puede decir en castellano él te respondía en castellano en ruso en griego en italiano en francés en alemán en lo que quieras en inglés al momento en hebreo respondía también a los judíos su personalidad era tan grande y nos hacía entender era el método socrático ¿no? que luego podemos practicar en sus preguntas ¿no? dense cuenta como en su pregunta está en el análisis en el enunciado de su pregunta está el error no entiende usted bien lo que está preguntándome y entonces por eso no tiene la respuesta a su pregunta ¿no? entonces él a partir de lo que alguien decía construía y te iba guiando y te preguntaba por lo otro y tú te cuestionabas y tú vivenciabas el cambio de lo que ocurría ¿no? de tal manera que después esa práctica de ese método hacía que esto se transmitiera después cuando estabas tú solo para otras cosas quedaba en ti como un pozo para pensar de por qué abrir la mente él era muy bicho como tú dices muy malo terrible con nosotros ahora por ejemplo les digo a ustedes ¿qué es más rápido? un día no había preguntas ya estábamos todos agotados él decía todavía preguntas y todos agotados y dice bueno os voy a hacer una pregunta para mañana todos allá preguntando ¿qué es más rápido? les pregunto a ustedes ¿eh? ¿andante con moto o alegro moderato? ¿no? andante que se mueve o un alegro que se para un poco bien vayan pensando entonces nosotros nos juntábamos por la noche y allá estábamos hacían los el grupo más selecto lo que se llamaba la secta se juntaban en privado los grandes yo nunca entré en ese grupo quizás por eso sobrevivo ese grupo estaba totalmente mediatizado por él imitándole todo lo que él hacía todos los gestos todos intentábamos buscar su técnica y sus cosas ¿no? pero no se puede intentar copiar en música no se puede intentar copiar en sentimientos no puedo hacer voy a copiar a lo que le dice yo que sé Burlancaster a no sé quién no, no no puedes copiar o lo dices tú desde ti mismo desde dentro o estás acabado ahora tú tienes que ser rico tienes que escuchar lo que dice la gente ¿no? tienes que enriquecerte para poder transmitir y dar ¿no? bueno ¿tienen ya la respuesta a la pregunta? a ver José Manuel ¿qué? a ver Lander Lander muchos que hay por ahí a ver que veo más Jaime tú también a ver que opinas de esto más músicos José Antonio Jesús José Antonio ¿qué es? ¿qué respondamos? cualquiera decía nada ¿no? a ver ¿alguien se atreve? José Manuel ¿qué? bueno pero yo creo que no han salido muchos alumnos de la Universidad porque estaban asustados claro todos estábamos asustados con esas preguntas es un hombre que tiene una dialéctica entre preguntas lo que decía una noche y te lo justificaba al día siguiente te justificaba todo lo contrario entonces te dejaba siempre descolocado y tú decías otra vez sí la dialéctica fenomenal y yo me llevaba siempre bien con él porque no opinaba el cuco este es el cuco con él y con tantos pero en efecto al día siguiente él se pone a hablar con nosotros como siempre a papá llegamos casi al final y no hace la pregunta había habido sesiones allá casi budistas por la noche para intentar tener la respuesta y nada al día siguiente más reuniones al día siguiente más ya al final ya al final de la semana ya me dijo maestro había uno de los pipiolos de los que le hacía la pelota decía maestro había hay una hay una una pregunta que usted nos hizo ¿qué pregunta? sabes así todo era un ataque todo era un ataque en él lo primero era pum cuando tú preguntabas algo eso me suena también mucho a Carmelo cuando yo quería entrar en el conservatorio yo había estudiado armonía había hecho durante el verano contrapunto con Juan Cordero en Bilbao y quería entrar a la clase de composición de Carmelo y el cabrito del que me conocía desde los 13 años y cuando entré en la puerta llamé porque yo quería escuchar sobre orquestación y sobre cosas ahora me mira pero tú ¿qué haces aquí? si aquí no puedes venir tú no tienes ni idea de esto y yo no maestro pero es que he hecho contrapunto durante no, 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 no tú eres que este no tiene ni idea no sabe de esto tú nada fuera, fuera, fuera no, no pero es que me interesa porque todo lo que habla de orquestación ¿qué de orquestación? esto a ver, ese acorde y enseguida se ponía a hablar conmigo y me dejaba estar en la clase hablar sobre el acorde pero lo primero es un ataque con Choledaca era lo mismo lo primero era un ataque frontal destructivo que si no eras una personalidad fuerte te hundías yo me hundí como todos y para arriba y a la vuelta otra vez a pelear y para arriba y a la vuelta pero si cuando después estás en una orquesta y Jesús sabe mucho de esto y conoce muy bien Jesús Aguirre como saben que fue durante muchos años el corazón de la orquesta de Euskadi y lo sigue siendo saben lo que pasa con los músicos ¿no? para defender una idea musical con los que tenemos delante con los de con los de con los de dirigiendo ¿qué le dijo Carmelo? recuerdo que después de una charla en aquella universidad vino Carmelo dice venga la primera vez que yo le conocía a Cheli allá con Carmelo ¿no? y dice vámonos a cenar dijo Cheli Cheli era enorme fuerte Carmelo ya le conocen ustedes yo era cabezón también bastante pues bien nos metimos los tres con una señorita que le llevaba a él a todos los sitios en un Fiat Panda los tres allá a un tailandés ¿no? y yo nunca había estado en un tailandés yo creo y nos sentamos allá y el Cheli allá la sopa es maravillosa es la mejor sopa del mundo es una cura y Carmelo ¿cómo era Carmelo? ¿quién conoce a Carmelo? era un tío directo te decía las verdades Dios delante de la reina le decía ¿este cómo puede ser ministro de cultura si no tiene ni idea? eso era Carmelo no sé si ustedes le conocen ¿no? verdades auténticas demasiado con tantos enemigos por eso ¿no? y Carmelo decía eso es una chorrada eso le decía eso yo eso no como ni loco ¿no? entonces claro Cheli era que me miraba a mí ¿no? ¿y yo qué voy a decir? claro ¿no? tomaré la sopa por supuesto no sé si se han comido alguna vez una sopa tailandesa con todos los cartílagos blancos por ahí ya no sé era como no sé y yo allá y Carmelo comiendo eso es una chorrada ¿sabes? o sea había que ¿por qué os contaba todas estas cosas? ah eso y Carmelo le preguntó bueno lo de la sopa era la parte perdón a Carmelo le pregunta ¿y qué alumnos tiene? le dijo ¿cuáles son sus mejores alumnos maestro? no no ninguno desastre nada nadie sabe nada bueno bueno pero con razón Habel que era una personalidad allá el mejor alumno cuando nadie sabía responder a lo que el maestro preguntaba Conrad sabía Conrad sabía la pregunta responder la pregunta que luego les voy a exigir que responda Conrad sabía dice Conrad pobre Conrad y te quedas así y dices ¿qué vas a decir? que tu mejor alumno el pobre se puso a dirigir la filarmónica de Múnich le dijo una cosa a Cartó le dijo una cosa al clainete el clainete le respondió y él se cayó pobre Conrad desde ese momento el clainete estaba dirigiendo el ensayo y es algo de eso o tú tienes muy claro lo que tú le dices al clainete y lo defiendes por encima de todo o no puedes estar allá o no mereces estar allá por eso esto la sensación cuando la gente habla de éxito y de tal y de cual Dios mío quiero no acabar muy tarde para poder ir a estudiar el concierto de Elgar mejor para entenderle mejor a Sier para estudiar un poquito más todavía Chekoski llega a mi familia intenta les he invitado a mi mujer mediante Whatsapp a ver si se pueden ir a la playa para que me dejen un par de horitas antes del ensayo general a las 3 de la tarde hoy hace falta estudiar y estudiar y seguir y seguir y seguir hasta lo inenarrable ¿tenemos ya la respuesta a la pregunta? pues bien eso ocurrió el último día que entonces dijo el maestro Conrad y el maestro el Conrad dijo no lo va a responder me dice el pipiolo el que le hacía la pelota de la secta le dijo maestro la pregunta era ¿qué es? más andante con moto que alegro moderato y todo el maestro se veía así ¿qué dices? ¿basistas? ¿qué es eso? eso es una chorrada eso es imposible que yo os lo haya preguntado ¿cómo lo ven? y todos nosotros allá como tontelabas pensando a ver o sea el maestro dice dependiendo de cuánta gente haya en esta sala si estamos llenos imagínense que no hay sitio aquí un andante con moto llenos pues es una cosa pero si estamos menos el andante con moto es más fácil el alegro moderato si estamos menos o sea la música depende de cuánto si se ha vendido toda la sala para el cursal o no si la orquesta ha estado bien de vacaciones ha tomado demasiado el sol si alguno está quemado y va a sonar menos porque se ha quemado y no puede mover tanto el brazo ¿me entiendo? o si alguien ha comido más en el coro o menos se ha tenido un buen día con su mujer o no de todo eso depende que cuando yo haga así el tempo sea uno o sea otro depende de cómo suene en su famosa maestro esto es más deprisa o más despacio depende de cómo suene claro tú le dices esto por ejemplo Berlioz marca en la sinfonía fantástica en el momento en el movimiento de la marcha marca 72 la negra busquen 72 y yo en el ensayo del otro día allá en Londres entre los proms y todo eso llegué al ensayo me puse a marcar 72 claro claro como lo toca a todo el mundo pero es una marcha al calazo a palmar no puede ser tan contento y allá estuve con mi orquesta peleando yo sé que ellos querían llevarlo más deprisa y yo lo llevé más despacio es una pelea continuada hay que crearlo en cada momento lo que más sé de esta vida es que no sé nada pero que ahora sé algo más que antes y que estoy empezando y que es un momento bonito y que por eso igual surgió lo de Mahler Primera Alfonso estuvo también conmigo en Filadelfia cuando dirigí por primera vez se cogió un avión y se fue a verme y vino a Berlín también a verme y bueno me gustó mucho su email de hace dos días que recibimos cuando escuchó la primera Mahler me dijo es lo mejor que te he escuchado nunca y yo me quedé contento porque la anterior primera Mahler ha sido un desastre como digo no fue buena entonces no sabemos lo que va a ocurrir mañana espero que hoy salga bien que mañana salga mejor y estamos en un ámbito que no es concreto que es abierto y hay que aceptarlo que somos humanos que no somos perfectos y que no podemos conseguir la belleza total que era lo que el Chelida que buscaba pero pienso que el éxito vamos el acierto de la primera de Mahler y tu subconsciente es que nunca he hecho la vida que dirigió la primera de Mahler y entonces estabas liberado estaba liberado por eso tú vienes del mundo de de lírico o sea tú eres de los pocos directores que viene del coro de cantar que yo conozca nada más que está Elliot Gardiner está también hay otro ah Clems Krauss también viene de ahí López Cobos luego directores famosísimos te puedo decir 30 pianistas músicos directores fantásticos fantásticos pianistas y como se explica que el tanto por ciento de una orquesta el 60% es cuerda y los más famosos bueno Nikis creo que también era violín pero todos son pianistas muy pocos de la cuerda sí bueno y de la voz de la voz menos todavía en efecto yo creo que hay algo de tradición que estaba establecida por la tú conoces bien por Alemania que el maestro para ser director hay que pasar primero por ser maestro co-repetidor hay que saber leer la partitura al piano hace falta acompañar en las óperas como pianista conocer a todos los cantantes y desde el piano el piano ha sido siempre el instrumento polifónico que más se acerca se puede decir a lo que es el sonido de orquesta y por eso quizás hay tantos directores que vienen a través de ese instrumento pero sin embargo yo creo reconocer y ahora me vas a decir tú también que el sonido que se produce con una orquesta depende también del instrumento que tú hayas vivido yo creo reconocer a veces por el tipo de sonido de una orquesta directores que son pianistas la producción del sonido en el piano es diferente es puntual sin duda un buen pianista respira pero la manera de producir el sonido es muy directo o de un percusionista que el sonido también viene mucho más directo que de un instrumentista de viento por ejemplo en el que necesita respirar para hacer la frase o de un instrumentista de cuerda que de una cierta manera por la distribución del arco tiene otro tipo de respiración y en el tipo de sonido no podemos hablar tú y yo aquí de los sonidos de los diferentes directores pero creo reconocer muchas veces orquestas que son impactantes directas con un sonido activo y vivo y claro la manera de dirigir de muchos directores puede darnos una pista de cuál es el instrumento y en el caso mío lo que yo hice es intentar contrarrestar mi debilidad yo estudié un poquito de contrabajo mal un poquito de viola mal aquello era muy difícil cuando yo lo cogí pero para estudiar el arco y ahora mismo en muchas orquestas de las que yo voy todo el mundo piensa que yo soy instrumentista de arco porque cambio arcos distribuyo arcos cambio cosas y nadie nunca me puede cuestionar nada a nivel de eso porque he estudiado eso yo creo que se puede balancear el conocimiento de los instrumentos y sin embargo reconozco no si tú estás de acuerdo podemos decir algunos nombres y decir qué tipo de sonido hay y qué tipo de instrumento hay Alfonso por ejemplo el sonido de Rattel con Berlín es de Timbal la manera de dirigir de Rattel la manera de obtención del sonido es un sonido muy directo de una enorme intensidad viene desde el piano ahora viene Jimeno también también percusionista también verán mucha más precisión quizás mi debilidad es precisamente respirar pero uno de los mejores cumplidos que me han echado ha sido maestro gracias por respirar con nosotros es lo que pasó en Mahler es lo que pasó en Mahler porque si ustedes ven lo que él habla de Mahler aquello fluía era una respiración que era continuada que no había apneas ¿me entienden? ni cambios ni era algo que iba transcurriendo y yo estaba por allá pasaba y cuando había que invitar a abrir la puerta pues la abría y todos entraban por ahí porque todos querían entrar por ahí y a veces eso ocurre y a veces no ocurre el maestro decía a un instante musical esta charla por ejemplo es un claro ejemplo de que esto no ocurre que como no tenemos un organigrama sobre lo que hemos hablado a un instante musical corresponde otro a un sonido que el coro cuando comience a sonar el próximo día aquí por ejemplo el primer día que yo fui todos me quedan impresionar llega el primer Heil del último número de Fidelio y el coro decía Georgina mi personal assistant que es la que me salva la vida estaba en el ensayo allá en el ensayo del Orfeón algunos estabais allá y claro aquello era ¿qué es esto? y yo digo este Heil es muy bueno pero esto lo tenemos escrito fuerte podemos cantar más fuerte todavía después tenemos otros y al final os quiero os quiero ver cuando hayáis dado todo yo les hablo de la economía me decía les hablo de mi madre a las orquestas les digo mi madre me decía ten cuidado con el dinero no lo gastes en tonterías porque cuando lo necesitas es cuando lo tienes que tener yo les hablo así a las orquestas para hablarles sobre las construcciones de los crechendos porque ellos pueden decir a una orquesta el crechendo es esto o el diminuendo ellos están cansos de escuchar eso pero nadie les habla de mi madre y os puedo asegurar que después de eso los resultados del crechendo son impresionantes porque todo el mundo entiende lo que estamos hablando que hay que guardar en efecto entonces hablé con el coro cuidado señores este Heil hay un límite de fortísimo también podemos cantar fortísimo todo lo que podamos ¿cuál es el límite del sonido? a veces digo a las orquestas ¿cuál es el límite del sonido? a ver otra pregunta ¿cuál es el límite del fortísimo? Elzo José Manuel Lander no me está respondiendo nada depende esa es una respuesta muy cuca como los gallegos en efecto el límite del fortísimo es el buen sonido si tú puedes hacer un fortísimo salvaje pero es mejor que te vayas a cuidar vacas al monte pues no hagas música me explico si no hay una calidad de sonido déjalo no toques más fuerte si por tocar más fuerte unos trombones que es fíjense cuando van a ver ustedes al trombón bajo de mi orquesta que es el que más me ha preguntado a ver cuáles son los mejores bares de pinchos de Don Asti el trombón le escucharán cuando hagamos el Elgar hoy claro a ese le tengo que decir eh tengo que mirar así y decir no te pases aquí porque tú fortísimo hay un límite si no hay calidad de sonido déjalo ¿sabes? con los pinchos de aquí tendrá mucha calidad seguro pero bueno era una recomendación de Ricardo Strauss le decía a los alumnos nunca miréis a los trombones cuando estás dirigiendo porque se lanzan en cuanto los miras en cuanto los miras se crecen y dice venga por él pero hablando de coros que tenemos aquí representaciones del gran Orfeo Don Astiaba este ¿en qué país hay tantos coros profesionales como en España? profesionales digo profesionales sí creo que es un lujo que claro es políticamente incorrecto porque claro todos los todos los coros profesionales que hay en el país sobre todo en Madrid estarían contra mí pero en ninguna parte del mundo existen tantos coros profesionales los coros son los buenos como es el Orfeo Don Astiaba que lo hacen muy bien y cantan porque les gusta no porque les pagan un sueldo mensual y no hay ni en Londres en todos los países europeos es un coro reducido en la radio y que se aumenta luego con profesionales o con muy buenos aficionados pero aquí nosotros tenemos realmente en Madrid habrá como cinco coros profesionales y todos pagados pagados por nuestros impuestos es decir que es una cosa grave porque son muchos millones que podían estar en otros sitios de la música pero bueno me matarán todos los coristas es verdad a veces son salidas creo de muchos cantantes profesionales cantantes solistas profesionales que encuentran el camino y que crean todas esas dependencias no lo sé pero por ejemplo si no hay coros como el Orfeo Don Astiaba en otras partes del país no 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 tampoco por eso ahora bien abrimos entonces Fragen Fragen preguntas para todos díganos que quieren saber que no les hemos contado muchas cosas pero igual esperaban otra cosa de nuestra conversación pero era así un tanto abierta para todos ustedes preguntas Elsa ¿por qué no tocaba nunca mal? pues el único ¿cómo querías interpretar mal? ni siquiera la fantástica que dio a lo mejor es la respuesta que dio porque era la música muy psicologista psicologista segunda pregunta el famoso lentitud de chile ¿cómo lo explicáis? ¿cómo es? tú has preguntado antes ¿cuál es el sonido más alto? el final de la cuarta de chile vida que ese es el tope esos creyentes inmensos que solamente él era capaz solamente él no pero era capaz de hacer bueno la primera pregunta era perdóname sobre me estás poniendo ahí un grave aprieto y yo he sufrido también un tanto esta 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 realidad chile vida que era que no era maleriano y de hecho mi entrada en el mundo maleriano es más tardío que en el bruderiano algunos no entienden porque yo hago más el repertorio alemán pero yo creo que es un planteamiento muy muy diferente yo creo que que el maestro era un mago en la construcción en la construcción de espacios sonoros bellísimos equilibrados de una manera orgánica lo que hablaba que a un instante musical supone otro todo estaba correspondido pero siempre con una estructura compositiva interna una estructura formal vamos a decir unos cimientos musicales que fueran muy equilibrados también muy bien estructurados como ustedes saben suber decía que dependiendo del contraste entre el primer tema y el segundo de una sinfonía depende la longitud de esa sinfonía si son muy contrastados puedes tener muchos más elementos para que tu camino sea más largo si realmente los dos son muy aburridos pues la sinfonía durará lo que dure nada porque no tienen capacidad de contraste entonces el maestro su base principal era la armónica la armonía era por encima de todo la dirección de tensión que crea la armonía la tensión que ustedes sienten no es algo arbitrario que ocurre porque ocurre porque están bien los chavales o porque ustedes se encuentran bien no, no hay una razón interna ustedes ahora no han oído hablar de la tónica de una tonalidad o de la dominante de la tensión entre esos dos puntos de la tensión de una cadencia rota de un quinto a un sexto grado o sea la organización del sonido según el maestro Echeveria que tenía una organización interna estructural formal también ¿qué ocurre en Mahler? ¿y qué ocurre en Berlioz? por ejemplo en los programas de esta semana sería muy interesante observar ¿cuándo compuso Berlioz la Sinfonía Fantástica? ¿qué distancia de años hay entre la Sinfonía Fantástica y la Novena de Beethoven? ¿alguien lo sabe aquí? ¿cuántos quieren ustedes? ustedes ponen la Novena de Beethoven ¿no? y ahora pongan la Sinfonía Fantástica de Berlioz que formalmente es pues eso una cosa llena de ideas y de no sé si ustedes han leído las memorias de Berlioz sus dos libros de memorias bueno son hinchantes o sea lleno de las mayores locuras que ustedes pueden imaginar y te cuenta lo que hacían claro pero el timbal se puso a tocar mal y entonces comenzamos a silbarle desde arriba porque ¿cómo puede haber hecho la orquestación para el timbal en ese punto? y seguían tocando aunque silbábamos y entonces nos bajamos entre el público y los tiramos patadas y al final fuimos a por él y le rajamos los timbal lean ustedes lo que hacía o de su paseo por Italia a Berlioz lean las memorias de Berlioz son dos libros maravillosos en castellano si ustedes quieren y verán que era una locura esa locura está en la Sinfonía Fantástica de manera formal y eso es lo que a muchos atraen estas locuras a veces la estructura sólida de la Sinfonía de Beethoven la Sinfonía de Beethoven el noveno que viene cuando llega el último movimiento y se levanta el coro y canta porque hasta ahí el tercer movimiento es una de las cosas más difíciles y más bellas pero más difíciles de dirigir en una sinfonía puedes hacer un segundo bien un primero si haces la introducción pero llega el tercero que ya estás un poco troceadillo coges mal el tempo todo el mundo va muy deprisa porque hay que quitárselo en cuanto se pueda mal hay que ir despacio porque es muy bello esto está unido con tu segunda pregunta yo creo que en Mahler ocurre algo muy parecido ¿por qué atrae tanto Mahler o más Mahler que Bruckner? por lo mismo Mahler te está llevando a un punto y dices vale ya llegamos aquí y de repente dice no y coge la otra esquina y te saca no sé qué y todo el mundo está continuamente y te coge un pianísimo te lo sostiene hasta el último momento te tiene así y ahora te dejo ahí y tú la estructura tiene otro planteamiento yo creo son vivencias también de sus paseos de su propia vida de una vida psicológica en efecto y Berlioz es lo mismo que es pero señores no hay creo díganme si me equivoco pero son 8 o 10 años de diferencia entre la novena y la sinfonía fantástica ustedes pongan la novena y luego hayan escuchado el concierto y dices ¿cómo es posible que alguien construya una sinfonía de esta manera? hay un planteamiento psicológico externo se puede decir de vivencia externa música más programática y por lo tanto al ser más programática tiene menos ordenación estructural armónica por eso yo creo que echele vida que mira perdona perdón los tempi te diré había una cosa una cuando cuando estábamos en la residencia de estudiantes es cuando yo estuve con Alfonso allá con Chele Vida y preguntábamos y nos daba caña a todos pero ¿qué dices? ¿te acuerdas? algún crítico lo ponía allá un crítico preguntaba allá haciéndose algo interesante y el otro le metía un leñazo que te daba vergüenza o sea trataba con una dureza todo el mundo quería estar con él todo el mundo quería estar cerca de él y recuerdo que ahí fuimos a comer allá cerca donde vivía Carmelo allá en la calle Ruiz aquel italiano ¿te acuerdas? y íbamos mucha gente allá ¿no? toda la gente quería estar con él en la mesa y en la mesa se hablaban de tonterías y el Chele estaba allá más o menos y Carmelo al otro lado de la mesa bueno maestro entonces ¿Devisí o Rabel? a ver señores les hago la pregunta ¿Devisí o Rabel? y claro el maestro le miraba a Carmelo y le decía cállate y todos los que estaban a lo Carmelo pero cállate todos los que estaban cállate que le estás molestando va, va ya sé lo que pasa con eso porque lo dice no, no pero a ver ¿Devisí qué pasa con Devisí? y el otro nada el otro que le miraba y se enfadaba y Carmelo insistía y por fin al final de unos cuantos intentos por fin el Chele se ponía a hablar de Devisí o Rabel y entonces llevaba un poquito a este punto ¿no? su estructura formal hablaba de Rabel como el orquestador el equilibrio la estructura la forma los instrumentos en sitio perfecto y cuando y Devisí maestro entonces la armonía en Devisí y entonces Carmelo le cogía ¿cómo que la armonía? ustedes saben en Devisí la armonía se rompe ya no es lo fácil que conocemos dominante tónica los acordes que todos reconocemos de repente se forman acordes que están destonificados ya se hace un acorde que no tiene centro que está etéreo y a ese le sigue otro que no está etéreo Carmelo le quería llevar al huerto de la música contemporánea porque con Devisí se comienza a cambiar toda la estructura armónica comienza a producirse casi lo que es la Escuela de Viena la Escuela de Viena no ocurre porque a algunos se les ocurre es una necesidad de lo que está pasando anteriormente y entonces por fin Carmelo se enfrenta con él y Devisí ¡ah! Devisí es un mago decía Cheli Magician ¡qué mago ni qué puñetas! no me hables que la séptima disminuida con una novena por encima es magia eso es una séptima de dominante que está desestructurándola se montaban unos salados ya terribles la armonía la armonía era la base para él los tempi había que hacer los tempi yo hice muchas cosas malas perdóname Jesús cuando yo dirigía la orquesta de Euskadi y la séptima de Brugner en mi época chelibidakiana que creía que me lo sabía todo cuando yo conocí a mi mujer era profesor ya en el conservatorio de Victoria me escapaba a Munich y volvía no sabía que iba a ser mi mujer vino con mi mujer es pianista vino con su profesora Ángela que era la mujer de Albert Nieto el pianista y había tocado un concierto y yo estaba ya todo metafísico todo fenomenológico chelibidakiano yo estaba ya y viene la pobre la profesora con la que después asistió mi mujer mi maravillosa mujer y me dice ¿qué te ha parecido que me ha tocado? y yo allá bueno el sonido estaba bastante equilibrado pero los tempi totalmente incorrectos ha faltado la dirección de pulso le falta profundidad yo le di una ¿sabes? nos llevamos 6 años ¿no? 7 años no sé 6 7 no sé y claro yo iba ya de listillo ¿sabes? dando doctrina fenomenológica ¿no? y mi mujer me lo dice actualmente le pueden preguntar a ustedes dice ¿quién será este tonto lava que me está diciendo eso? ella tenía 14-15 años ¿no? estaba a su primer concierto y yo le estaba hablando de fenomenología pura ¿no? bueno ¿por qué era esto? ¿por qué estaba hablando? perdón los tempis se hablaba del tempi ¿no? y yo en la época de la Orquesta de Euskadi yo dije la séptima de Brunner porque yo estaba en los ensayos de Chell y me la sabía así y claro yo llegaba aquí con la Orquesta de Euskadi que tiene un sonido una manera de profundidad de sonido una manera de sonar los vientos una sección de metales concreta y nos íbamos a los teatros en aquella porque Victoria Eugenia a Riaga y aquí principal y yo decía los tempos de Chellibidake ¿sabes? y allá claro si los como va a ocurrir en el auditorio que pasó un poquito en el Albert Hall como no es tan resonante el sonido se cae se acaba antes entonces si la producción del sonido se acaba antes te quedas sin sonido al final del arco antes no puedes ir tan despacio y yo no los tempos de Chellibidake ¿te acuerdas? y les metía unas chapas a la Orquesta de Euskadi yo me acuerdo de aquellos conciertos como una referencia de mi vida también que yo yo tampoco llegaba al final porque claro no sonaba yo estaba intentando mantener aquellos tempos los pedía aquello no era imposible tontolaba de Juanjo no tienes ni idea de lo que estás haciendo esta orquesta necesita otro tempo hoy aquí en el Teatro Victoria Eugenia es otro tempo que va a ser diferente mañana o lo sabes controlar o retírate y en aquella época tomaba al final de los conciertos lo que tomaban los ciclistas para los sprint finales antes el cuarto movimiento me metía porque ya no llegaba físicamente me lo metía así comía pero claro la orquesta no se podía meter el esto para ver si acabábamos o sea que los tempos lentos son posibles con con grandes orquestas como la que él tenía en una sala donde él ensayaba todos los días al Teatro Victoria Eugenia y grabábamos y hay que amoldarse y llegas a otro teatro y hay que amoldarse y es totalmente diferente el concierto y lo que hemos hecho en los proms ha sido una cosa aquí va a ser otra totalmente diferente y hace falta maniobrar me entienden ustedes bien con sus hijos depende por donde vienen hay que ir por un lado o por el otro o dejarles pasar y no entrar porque te puedes acabar ahí entonces los tempos lentos en él claro él lo construía ¿por qué? porque la orquesta estaba al 100% con él porque todo era bellísimo porque dedicaba para 20 compases tres horas de ensayo y lo que construía era maravilloso la belleza era grandísima los tempos lentos ¿por qué decía él? los tempos lentos si tú estás paseando por algo por un jardín maravilloso bellísimo lleno de tanta belleza ¿por qué pasar deprisa? vamos a disfrutarlo vamos a verlo hablemos de nuestra sociedad señores actual ¿cómo va esto? todos somos mayores ya como ya ustedes somos mayores ¿cómo va esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y ustedes saben es un adolescente detrás de un teléfono móvil estos los iPads la tecnología todo deprisa las Q de calidad matemáticas física deportes inglés e informática ¿han ustedes salido a hablar algo de humanismo aquí en estas para la Q de calidad? así tenemos lo que tenemos señores hablaba ahora el alcalde con la concejala en el ayuntamiento en una recepción y hablábamos de cómo han cambiado los públicos y de cómo son los públicos actuales y de la educación importante es la educación yo insistía en la educación es muy fácil hablar ahora de Juanjo Mena pero yo lo digo muchas veces soy producto yo nací en un barrio obrero de Zaramaga famoso por el 3 de marzo que ustedes conocen los asesinatos que yo vi con 11 años enfrente de mi casa un barrio obrero y mis padres decidieron llevarme en vez de al colegio de enfrente de casa a uno que estaba más allá porque habían oído que había algo más de actividad extraescolar y ahí apareció Anchón Lete y con una flauta cuando tenía 7 años hizo yo dije yo ok acerté me dijo ¿quieres cantar en el coro? y yo dije voy a hablar con mis padres y ya está y ahí empezó todo señores aquel señor no cobraba nada no hacía altruistamente no se dedicaba todo el tiempo ahora yo recuerdo en aquella época íbamos a tocar gratis a todos los hijos Jesús a aprender a aprender a tocar a escuchar a hacer música ahora los jóvenes que más o menos empiezan a tocar un poquito si no les pagas no sé qué por el servicio no aparecen pero ¿cómo te atraes? si lo que tienes que hacer es aprender si todavía no sabes ha cambiado tantísimo la perspectiva y por eso hablo de la generación y de lo que la técnica nos está trayendo la individualidad el aislamiento y yo no sé si me toca el gordo alguna vez o alguna historia y tengo millones invertiría un profesor de coro en cada castola de cada pueblo de cada ciudad y un profesor de música en cada pero no ¿qué ocurre con la educación en nuestro país? ¿la educación musical señores? ¿a dónde es la famosa loxe? yo sufrí la loxe me decían que tenía que poner en un papel porque a este alumno le decía que hiciera más crechendo y porque a este otro le decía que hiciera menos los informes los pefo rofo ¿cómo era aquello? refo no sé qué era cuando yo era profesor en el conservatorio de Cañete y le dije ¡guau! ponen yo ¿pero qué estamos hablando? yo les he hablado de lo que es la música la música es algo inconcreto se crea en cada instante no la podemos ver señores ¿qué piensan ustedes de la educación? Alfonso ¿cómo es la educación? yo creo que todos los todos los gobiernos de este país de todos los colores se han dedicado a promocionar el deporte los toros y la música pop y han hecho una afición que yo envidio o sea este yo veo vamos sé que hay muchos trabajadores con el salario mínimo que son capaces de gastarse el sueldo de dos meses se van a Londres a ver a su equipo favorito y son tienen el salario mínimo pero es que han creado todos esos gobiernos han creado una afición que yo admiro pero a base de que en televisión en radio en todos los sitios veíamos durante 60 años 70 años hemos visto esto y se ha descuidado la cultura todos de todos los colores entonces si hubiéramos si hubiera la televisión hubiera programas culturales y en la en la escuela es decir la música obligatoria porque los conciertos para jóvenes yo estoy bastante decepcionado yo creo que en España nunca ha habido tantas escuelas de música como ahora ni tantos jóvenes que tocan un instrumento pero el entorno de ellos es tan grande que aunque una chica toque una sonata de Mozart o un chico toque una suite de Bach al cello cuando tiene 17 años se olvida de todo eso que sabe porque el entorno es más fuerte y se pone a dar saltos a un concierto en un campo de fútbol y paga 300 euros por una entrada y se mueve la música clásica precisamente porque ha estado siempre en el rincón resulta que la música tiene que ser barata nadie hace el esfuerzo porque no hay afición si hubiera afición también todos nos gastaríamos el salario mínimo en ir a un concierto de la Filarmónica de Berlín aquí no un concierto de la Filarmónica de Berlín tiene un precio yo los hago en Madrid y bueno pues están los precios están a ciento y pico euros pero es la Filarmónica de Berlín que viene a un hotel de cinco estrellas viene desde Berlín en avión vamos a un teatro que te cobra el alquiler y si es invierno tienes la calefacción y pones ciento y pico euros por entrada y la gente dice que es caro cosa que no discuten los aficionados al fútbol cuando se van al Manchester y eso es culpa de todos nuestros excelentes gobiernos en Estados Unidos que también ha caído y hay crisis también en las orquestas económicamente porque a lo mejor fallecen muchas señoras de pelo azul pero en América también quitaron en muchos estados han quitado la música en la enseñanza primaria y los padres han ido a protestar porque al quitarles la música en primaria van peor en matemáticas es así la música ayuda a formar el cerebro de una manera especial entonces tenemos que cambiar los gobiernos es lo único que hay que hacer ¿alguna otra pregunta? sí hola Juanjo muchas gracias por tu conferencia y por ser como eres yo también soy una talmena estoy muy nerviosa bueno le felicito te queremos mucho tu familia de victoria también te quiere mucho has reconocido cómo eran tus padres mis abuelos también muy trabajadores se me ha olvidado la calle donde vivían mis abuelos Esther y Bonifacio muy trabajadores un primo tuyo de victoria te quiere mucho mi madre también y yo también que eres muy humano quiero pedirle al señor que está a tu lado o yo cuando esté con el señor alcalde o a los del orfeón a ver si te pueden dar el tambor de oro porque te lo mereces el tambor de oro porque quieres a San Sebastián quieres a las orquestas has dirigido en memoria hoy no puedo dirigir en memoria te hemos visto dirigir yo no puedo te hemos visto dirigir sin partituras bueno eso es normal y eres muy humilde y te mereces si me gustaría estar con el señor Alfaro para porque aunque lo proponga yo yo soy no soy nadie y me gustaría solamente solamente que sepas yo lo he dicho siempre con todos estos premios que todo el mundo se ha vuelto loco últimamente ¿sabéis? porque he mandado tantos premios el último año porque hay tantas cosas alrededor es todo un producto mediático yo sigo siendo el mismo que voy haciendo el caminito ahí poco a poco filarmónica de Berlín señores filarmónica de Berlín y de repente ¡pum! yo ni soy mejor ni soy peor antes o después de la filarmónica de Berlín ¿me entienden? esto es un camino muy largo ¿no? es un camino que cuesta muchísimo y y los los premios no son míos los premios son de este señor son de ese señor son de este señor son de Lander también cuando eras alumno mío aprendí mucho de ti son de José Manuel que me apoyó tanto son de este señor de Lander que ha cantado conmigo de Elzo que tantas veces me ha dado caña con el Brunner que yo hago es de toda la gente que ha conformado yo creo que somos todos son todos Juanjo Mena discúlpenme aunque no lo quieran pero son todos todos los que me habéis apoyado durante tanto tiempo ¿no? y conformáis parte de mí me habéis hecho y estaréis conmigo siempre ¿no? también toda mi familia y todos los trabajadores Patrick no sé nos hemos pasado ya de hora ¿no? y otra cosa que tu hermano contratenor buenísimo y también como tú humilde y una hermana que tienes que los tres magníficos te voy a decir una cosa los mejores solistas que yo he dirigido los mejores han sido los que menos problemas me han dado cuando un solista empieza no es que aquí quiero esto porque mira a ver si esto lo otro digo este me va a volver loco todos los grandes han sido humildes yo todavía tengo que aprender mucho hay que mejorar muchísimo y los menas como tú dices somos una familia que todavía tenemos que aprender mucho y que hay mucho por delante por hacer yo te propondría para el tambor de oro y cuando esté con el señor alcalde se lo comentaré porque te lo mereces de verdad no segundo no simplemente es Juanjo lo digo por ti por nuestra parte te agradecemos muchísimo igual que Alfonso pero te hemos explotado creo hoy bastante tienes ensayo a las tres conciertos yo encantado podemos estar aquí horas pero creo que deberíamos poner poner fin un abrazo